567 protagonistas de los 153 municipios del país y de los 19 silais de nicaragua fortalecerán sus competencias por medio del diplomado gestión del modelo de salud familiar y comunitario a nivel local van a estar participando directores municipales epidemiólogos enfermeras también personas que trabajan directamente como responsables en las actividades comunitarias y esto viene realmente a establecer fortalecer las capacidades de nuestro personal para continuar desarrollando nuestro modelo con la participación de la comunidad que es la base del mismo no solamente es ampliar la cobertura en atenciones sino que se hagan con calidad y este proceso de capacitación que se realiza asegura este componente sumado al elemento esencial que es tratar con cariño con calidez y con calidad humana a nuestra población y esto es parte de esa estrategia que desde el 2007 se ha venido desarrollando esto va a venir a facilitarnos a nosotros como trabajadores de la salud a tomar las mejores decisiones para beneficiar a nuestra población en los programas que nosotros vayamos a desarrollar los ejes centrales se basan en el desarrollo humano atención primaria en salud liderazgo gerencia y administración sanitaria participación comunitaria entre otros no solamente el modelo está enfocado prácticamente en una persona sino en todo verdad su círculo en todo lo que lo rodea porque es importante que nosotros conozcamos cómo está la familia cómo está su entorno y de esa manera vamos a venir ya con los estos conocimientos con estas herramientas que nos van a impartir en este diplomado vamos a irlos a poner en práctica en nuestros municipios pensamos que este diplomado va a tener un impacto muy importante en nuestra función como equipo de conducción ya que los nuevos tiempos exigen tener mayores herramientas para conducir el hilo desde la gerencia hasta dar la atención a nuestros pacientes nuestra población se merece que en el marco de la restitución de su derecho a la salud se le brinde una atención con suma calidad con las mayores atenciones posibles y siempre recordando aquel trato cariñoso que caracteriza al trabajador de la salud en las atenciones esta es una gran oportunidad no sólo verdad para los directores municipales responsables de enfermería sino que es una oportunidad para que nuestra población llegue ese avance esa información todo el modelo de salud comunitario verdad que tiene que llegar a cada uno de nuestros hogares pues nuestras expectativas como municipios del castillo son muy altas nosotros vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que se cumplan verdad todos los propósitos y que lleguemos y cumplamos toda esa estrategia en cada uno de nuestros sectores para nosotros como una managua estamos apostando verdad a ese programa regionalizado ya que este va a llevar se va a llevar a cabo en siete sedes verdad de nuestro país y eso es algo muy importante porque la universidad sale de las cuatro paredes y nos llegamos a donde debemos verdad desarrollar las diferentes actividades la unan managua está comprometida a través de todas sus instancias y que en este caso el centro de investigaciones está aportando en la formación y el fortalecimiento de la herencia municipal para la toma de decisiones pero sobre todo para esa articulación que debemos de tener entre los municipios entre los sectores y entre todas las comunidades que promueven la salud para nuestro pueblo nicaragüense 2024 universidad gratuita y de calidad para seguir en victorias